Prepárate para el encuentro con tu Dios Porque Él vendrá como ladrón en la noche Prepárate para el encuentro con tu Dios Porque Él vendrá como ladrón en la noche Dos realidades en esta vida me son ocultas Es la muerte y la venida del Señor Dos realidades en esta vida me son ocultas Es la muerte y la venida del Señor Prepáremonos hermanos y prepárate amigo Para recibir a Cristo que en las nubes Él vendrá ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Prepárate para el encuentro con tu Dios Porque Él vendrá como ladrón en la noche Prepárate para el encuentro con tu Dios Porque Él vendrá como ladrón en la noche Dos realidades en esta vida me son ocultas Es la muerte y la venida del Señor Dos realidades en esta vida me son ocultas Es la muerte y la venida del Señor Prepáremonos hermanos y prepárate amigo Para recibir a Cristo que en las nubes Él vendrá Prepáremonos hermanos y prepárate amigo Para recibir a Cristo que en las nubes Él vendrá Espanyógicos y prepárate contentos Abidurnos案 $430 coronado del Señor Reclusión ópt Wach Para recibir a Cristo que en las nubes él vendrá Eres en las nubes de prensa Meron Pedrón Quarto